Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia del día de hoy, jueves 7 de marzo. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de la nulidad y luego pasamos a hablar posteriormente del divorcio. Mencionamos que dentro del divorcio como proceso judicial hay varias cosas que son importantes. La primera es un proceso declarativo y para poder solicitar el divorcio en Colombia, la pretensión principal que el señor juez declare el divorcio, declare la terminación del matrimonio, es necesario que usted demuestre la ocurrencia de alguna de las causales de divorcio que nos establece el artículo 154 del Código Civil. Ese artículo 154 nos habla de que hay nueve causales de divorcio, pero nosotros los abogados las dividimos en grupos. Entonces tenemos las causales que generan culpabilidad, que son las que aquí ustedes ven como causales sanción, pero también ustedes van a escuchar mucho que las llaman causales subjetivas. Está la causal objetiva, que es solo una, es la que está acá en gris en la parte de abajo en la presentación. Está la causal remedio, que es la azul, y está la última que es el mutuo acuerdo. Entonces, esa pretensión de divorcio tiene que darse por alguna de las causales que están acá expuestas, que son las causales del artículo 154 del Código Civil. Si yo no estoy solicitando alguna de estas causales, no es posible la realización del divorcio. Yo podría solicitar las causales de nulidad, pero eso ya es otro proceso que también lo discutimos en la clase anterior. Listo, entonces ese es el primer punto. Hablamos también en la clase anterior que cuando yo solicito una de las causales sanción, es probable que yo haga una acumulación de pretensiones. En el sentido que yo voy a pedir, uno, que se termine el matrimonio por la ocurrencia de la causal, dos, que se declare la culpabilidad de uno de los dos cónyuges en esa terminación del matrimonio, y tercera, que es una consecuencia de la anterior que a esa persona que fue declarada culpable se le condene al pago de alimentos vitalicios. Y esto es clave que usted, si va a hacer una demanda de estas, ponga todas estas pretensiones. Porque recordemos que uno de los principios de la jurisdicción civil es que el juez no puede fallar ni ultra ni extrapetita. Es decir, que el juez, a la hora de emitir su decisión, se va a limitar a lo que usted escribió en las pretensiones. ¿Por qué lo digo? Porque ya me ha tocado personas que solo piden que se declare el divorcio por la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales de Pedro. Y ya, no pide nada más. Usted literalmente podría decirse, mi señor fue mi allán. Ah, listo. Pues ya, divorcio por relación sexual extramatrimonial. ¿Y los alimentos que la sanción? No, la sanción nada. Usted no la pidió. La sanción nada. Ah, pero ¿cómo así? Ah, sí, no la pidió. ¿Estamos? Entonces, evitemos hacer esta clase de omisiones, salvo que sea una omisión consciente. Es decir, salvo que usted esté pretendiendo efectivamente que se declare el divorcio, pero no estaba buscando la sanción. ¿Sí? Porque si no se pide, entramos entonces en el campo de... ¿Cuál es el deber juez? ¿Cuál es el deber del juez? Si reconocer... Esa sanción por alimentos, pese a que no se la han pedido o no. Y esa discusión se da en el marco del artículo... Denme un segundito. Yo abro aquí el código general del proceso y los muestro. Nuestro mal es el... 270, ¿qué? 281. Mírenlo acá. ¿Qué? Este artículo me habla de la congruencia de la sentencia. Entonces me dice, la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por una cantidad superior o por un objeto distinto del pretendido en la demanda. Véalo ahí. Usted no puede condenar a ese demandado por un objeto distinto, ni por una causa diferente invocada a esta. Si lo pedido por el demandante excede lo probado, se le reconocerá solamente lo probado. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio ocurrido después de haberse propuesto la demanda siempre que aparezca probado y haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio. Entonces, hasta ese punto, si usted no pide la sanción por culpabilidad del matrimonio, se le tiene que dejar por fuera. La discusión donde de pronto hay una luz para el abogado negligente que no lo hizo, porque no tiene justificación que un abogado que le están pagando para eso no ponga la pretensión. Eso no tiene justificación alguna. Digamos que la luz para el negligente tiene que ver con este parágrafo que usted ve acá. El parágrafo dice En los asuntos de familia el juez podrá fallar ultra y extrapetita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o a la tercera edad o prevenir controversias futuras de la misma índole. Ese parágrafo permite poner sobre la mesa la discusión de que si yo no pido la sanción será que el juez me la pudiese reconocer extrapetita. Para mí lo correcto es que no. Porque usted no me puede poner aquí que no, es que eso es para proteger a la pareja. No, 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 no. Si usted está buscando la protección de algo lo tuvo que haber pedido. Lo que le digo para mí si usted dentro de la demanda no pone la solicitud de la sanción es porque no la quiere. Yo conscientemente he hecho eso. O sea, yo conscientemente he solicitado el divorcio sin pedir la sanción porque no me interesa meterme en esa discusión. Ahora bien para mí como les dije es un error por negligencia del abogado no ponerlo ahí pero ahí se lo dejo tiene esa de pronto remota posibilidad de que por ahí se salve la negligencia de la persona pero a mi modo de ver nada. Listo, entonces les dejo eso. Miremos respecto a eso para que se configure esas facultades que tiene pues extra y ultra petita también también se hace necesario como en el curso del proceso se pruebe como tal esos aspectos que no se pidieron y y que el juez en virtud de que sí de que sí resultó probado eso en el proceso pueda pueda concederlo pero agregarlo ojo ojo una cosa es que usted no pida la sanción pero usted logre probar la causal eso es una vaina sí o sea usted sí pidió la causal causal primer artículo 154 relaciones sexuales extramatrimonial usted la aprobó pero de idiota no pidió la 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 sanción ese ese es el supuesto de hecho sí o no entonces yo lo que digo es que el juez de pronto por ese parágrafo le concede la sanción cosa distinta es que usted cometa una doble falta muchísimo más grave porque ahí ya estamos hablando de ignorancia supina la ignorancia supina es no conocer lo que usted tiene que conocer y eso sí está sancionado ya ante el código disciplinario del abogado ya y es que usted no ponga la causal que usted pida el divorcio y ponga una causal que no es por ejemplo usted pide el divorcio por embriaguez no lo logra aprobar pero si logra demostrar dentro del proceso aunque esto tiene un asterisco gigante que hubo relación sexual extramatrimonial ¿podrá el juez declarar el divorcio y dar la sanción? para mí no ¿por qué no? uno porque las pruebas primer punto las pruebas para poder ser incluidas dentro del proceso las pruebas tienen que cumplir con los cuatro requisitos probatorios que son ¿cuáles? conducencia pertinencia utilidad y ausencia de prohibición legal la conducencia es que la prueba sea idónea para demostrar un hecho que si sea posible con eso demostrar un hecho ¿sí? la utilidad es que el hecho que usted pretenda demostrar no se encuentre ya demostrado con otra prueba o que no estemos hablando de una presunción que no se pueda desvirtuar en este caso una presunción de derecho ¿sí? eso tiene que ver con la utilidad pero las pruebas también tienen que ser pertinentes pertinencia es que el hecho que se pretende demostrar si tenga relación con la controversia ¿estamos? entonces si usted en la demanda me pone que la causal por la cual usted aduce la terminación del matrimonio es la embriaguez habitual y usted me está pidiendo pruebas para la demostración de violencia yo como contraparte yo como juez no le permitiría el uso de esas causales ¿por qué? de esas pruebas ¿por qué? porque son impertinentes es decir el demandante es el que establece el marco en el cual el juez se tiene que mover el demandante le establece mediante las pretensiones el campo de acción al juez usted dentro de ese campo de acción estableció que lo que usted va a decir aquí en esta demanda en estos hechos es para demostrar esta pretensión de embriaguez habitual cualquier otro hecho que usted pretenda incluir que no esté encaminado a la demostración de eso es impertinente porque usted fue el que estableció el marco en el cual vamos a dar la batalla ¿estamos? entonces usted no me puede traer cosas que estén por fuera ¿estamos? y esto es supremamente común que la gente traiga cosas de afuera para hacer valer la causal sobre todo tratando de utilizar una falacia lógica ¿cuál falacia? la falacia ad hominem la falacia ad hominem es donde usted ataca a la persona para desprestigiar el argumento no porque el argumento sea inválido no porque el argumento esté incorrecto sino porque la persona quien es malo lo dijo usted lo ve con toda la transparencia del mundo en la política ¿sí? yo recuerdo hace muchos años que Álvaro Uribe siendo senador después de que fue presidente él hizo el comentario de que querían proponer de hacer una propuesta de ley para modificar las altas cortes ¿estamos? pero en ninguna parte se decía cuál era el contenido de la propuesta entonces se da la noticia y a la clase siguiente llegó un estudiante y me dice doctor ¿usted qué piensa de lo que dijo el manese? yo ni ya sabía de qué me estaba hablando de qué me estás hablando de lo que dijo el Uribe ese y yo lo que dijo de qué no de la propuesta esa para las altas cortes y yo ah entonces tratando de utilizar un poco la mayéutica le digo yo y qué opinas vos y el man se suelta hermano como vaca en potrero ah que es que eso es un tal por cual que es que no sé qué 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 calma 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 espérese la pregunta era qué opino del man o qué opino de la propuesta porque es que espérese espérese venga cuénteme esa propuesta cuántos magistrados va a tener en esa supercorte cuénteme esos magistrados cómo van a ser escogidos cuénteme los poderes están limitados ampliados que o sea cómo están el argumento estaba mal o sea la propuesta en este caso estaba mal no porque no es que se va a limitar los poderes porque la forma de escoger porque no nada de eso la propuesta estaba mal porque viene de acá pero el argumento como tal no o sea yo no sé aquí qué hay estamos mire que usted ahí lo evidencia perfecto no sabemos si la propuesta es buena o mala no tenemos ni idea porque no había contenido en la misma eso fue solamente una una declaración sí yo incluso intenté buscarla a ver cómo era la cosa porque por ejemplo si la propuesta dice no ya los los magistrados no van a ser escogidos por ternas que los escogen sino que van a ser escogidos por concurso de mérito ya a mí me parece que eso es una ganancia no es que ya no van a haber nueve magistrados sino doscientos treinta y dos excelente es que los procesos que llegan a las cortes se demoran una barbaridad entonces si usted aumenta pero nada de eso se sabía y lo mismo yo lo he visto mil veces en los divorcios porque llegan y ponen divorcio por embriaguez habitual y llegan y ponen hecho cuarto el día el señor Pedro fue denunciado ante la comisaría de familia por maltrato espérese 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 ¿qué tiene que ver eso con la embriaguez? ¿eso qué tiene que ver ahí? lo que está intentando hacer la persona es desprestigiar al sujeto para que su argumento no tenga validez hay que ser muy cuidadoso con eso porque ahí usted me está introduciendo hechos y pruebas que son impertinentes que no tienen que ver con la controversia y usted fue el que me fijó el marco de la controversia ¿cierto? la controversia no es el divorcio la controversia es el divorcio por la causal que usted puso no es el divorcio ¿sí? entonces ahí en ese punto cuando usted le limita al juez mediante las pretensiones que esa es parte de la función de las mismas ¿cuál es el el ámbito de aplicación de ese proceso? usted con la pretensión le está limitando ¿cuáles son los hechos que va a introducir y cuáles son las pruebas que va a introducir? porque todos tienen que estar encaminados a la demostración de estas pretensiones que usted puso acá lo que esté por fuera entonces por eso es que yo digo que si usted no lo pide puede tener una lucecita con ese parágrafo pero si usted me está hablando de meter o sea de que hay hechos que se probaron y que el juez reconozca esos hechos sin embargo estas cosas a veces se dan ¿sí? Sí, profe es claro y te agradezco la explicación exactamente a eso iba porque un ejemplo podría ser en el caso de que se invoque el tema de la violencia y para probar en los hechos que 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 se marcan como tal en esa causal de maltrato también se exponen temas como de violencia económica dado el caso de Ah, no, no pero ahí sí ahí sí ahí sí ese sí Sí en ese en ese en ese caso profe pues te pregunto es porque listo el abogado no pidió como tal no pidió que se declarara culpable y tampoco pidió la sanción ni tampoco pidió la la los alimentos vitalicios entonces el juez en sus facultades extra y ultra petita podría según tu experiencia hacerlo o sea sí se puede de hecho una vez lo vi en una en una sentencia que para mí está pésima horrible y pero existe la sentencia existe entonces como ya una vez lo vi y para mí la sentencia es infame o sea para mí la sentencia es una afronta directa contra el derecho privado pero lo he visto ya pero ahí ahí hay que hacer el matiz de que si vos si me pedís la 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 causal si por ejemplo violencia vos puedes demostrar cualquier tipo de violencia o sea porque la causal es maltrato o trato cruel así lo llama el 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 código civil realmente sabemos que es violencia cierto entonces vos te puedes mover ahí dentro de todo el rango de lo que llamamos violencia intrafamiliar ahí hablamos de violencia física verbal psicológica económica etcétera si todo esto nos sirve entonces cualquiera de esas bien el punto ahí es que tenemos dos 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 supuestos cierto el supuesto uno es que usted pidió la causal correctamente y que logra demostrarla pero no pide la sanción primero y el supuesto dos es que usted pide otra causal y dentro del proceso se demuestra no la hace y no la ve entonces qué hacemos ahí en el primer supuesto donde usted sí pide la causal y la prueba digamos que para el juez es más fácil pegarse del parágrafo que le permite fallar ultra y extra en el sentido de que la causal está demostrada y fue la causal que usted pidió estamos pero donde a mí me parece que se rompen cosas es que en el derecho civil usted tiene la obligación de pedir lo que quiere si usted no está haciendo la pretensión puede ser una omisión consciente que usted conscientemente no quiere la sanción por eso no la estás pidiendo entonces el juez me puede estar dando algo que yo no quiero ahora bien está el otro usted inconscientemente la omitió fue un error suyo entonces el juez está actuando como salvaguarda del negligente el juez suple la ignorancia o la negligencia porque ese pedacito le permite hacerlo en el derecho laboral esto es muy común pero el derecho laboral es un derecho que está fijado con unas reglas distintas está puesto en un marco que es muy diferente porque en el derecho laboral la filosofía del derecho laboral es clara que es la protección al trabajador por ser la parte más débil pero dentro del derecho civil nosotros generalmente nunca tenemos esa clase de distinción sino que ponemos a las dos partes en igualdad de condiciones entonces en el divorcio usted me tiene que poner las dos las dos partes en igualdad de condiciones y antes de que se meta con el tema de que no y que si es la mujer y que si es la parte ta 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 porque es que el divorcio va para los dos lados ¿sí? entonces ¿qué hacemos ahí? porque se supone que las dos partes están a la misma a la misma el mismo nivel ¿sí? entonces ¿qué hacemos ahí? o sea ¿por qué estamos protegiendo a una parte y a otra? ¿no? porque en la medida en la que nosotros consideramos reconocerle algo que no pidió estamos supliendo la negligencia o la ignorancia de esa parte y estamos perjudicando a la otra ¿sí? y no podemos aplicar el tema de que no es que hay una parte débil y una parte fuerte porque eso no es cierto dentro del derecho civil ¿sí? ni el derecho de familia póngalo así porque nosotros tendemos a pensar por ejemplo proteger a la mujer pero espere si es un matrimonio de dos mujeres ¿qué? ¿hay qué? ¿cuál es la parte débil? ¿ves? eso nos genera problemas por eso es que en el derecho civil desde el principio se dijo no, no, no es que no hay ni ultra ni extra mire que los presupuestos de ese parágrafo hablan de la protección de partes que son débiles mire esto vea en los asuntos de familia el juez podrá fallar ultra y extra cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja no a uno de los dos a los dos ¿sí? al niño niña o adolescente a la persona con discapacidad o de la tercera edad entonces ahí usted alcanza a ver que lo que se intenta es traer un poco de lo del laboral traer una protección a una parte débil ¿ya? el problema es que cuando tenemos dos mayores de edad plenamente capaces en matrimonio peleando por el divorcio yo no creo que se aplique ninguna de estas no que es que la tercera edad y si los dos son de la tercera edad ¿qué? entonces ahí es donde está el el punto clave de este tema ahora bien me preguntan por el chat ¿es posible invocar varias causales? claro que sí es otra acumulación de pretensiones es decir ya sabemos que hay una acumulación en el sentido de que usted pide causal pide sanción ahí hay pero es que usted puede pedir varias causales entonces usted puede pedir por violencia uno por embriaguez y por relación sexual extramatrimonial es más casi siempre casi siempre se configura más de una causal ¿por qué? porque tenemos la causal del incumplimiento de deberes conyugales ¿ya? entonces si hay relaciones sexuales extramatrimoniales ahí hay un incumplimiento de deberes conyugales ¿cuál? el deber de fidelidad si hay violencia tenemos un incumplimiento de deberes conyugales el respeto mutuo ¿ya? entonces es muy común que usted encuentre las dos causales o incluso todas usted puede encontrar relación sexual incumplimiento de deberes conyugales maltrato embriaguez consumo de sustancias soluciones no asilícitas conducta corrupta todo eso lo puede encontrar y tendrá que probar cada uno ¿estamos? entonces sí sí se pueden pedir varias causales dentro de la misma demanda perfectamente sin ningún problema este es el el artículo 154 del código civil entonces nos dice para que la leamos acá directamente porque yo las nombré de otra manera y las resumí en el cuadrito uno son causales de divorcio la siguiente uno las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges dos el grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres o sea que el padre que no paga alimentos también podría ser demandado en divorcio porque no son sólo los los deberes como cónyuges sino los deberes como padres entonces ahí hay una adicional ¿sí? una que tiene que ver con comportamientos o irresponsabilidades al deber de padre como por ejemplo el pago de alimentos ¿estamos? ahí se puede configurar esa causal los ultrajes el trato y los maltratamientos de obra esto se ha tratado mil veces pues en las en las sentencias y se ha dicho que es violencia intrafamiliar en el espectro amplio es decir violencia física violencia psicológica violencia verbal violencia económica ¿listo? este este es el de la violencia tiene un punto que era lo que yo les mencionaba o creo que les mencioné la semana pasada que con la violencia a veces se genera el problema de que los dos cometen la causal ¿por qué? porque hay un maltratamiento de palabra y viene un maltratamiento físico o dos maltratamientos de palabra ¿sí? entonces eso genera problemas porque la idea es que se paga los alimentos del inocente al culpable perdón del culpable al inocente pero si hay dos violencias que era lo que yo les mencionaba de que no es que una acción justifica la otra sino que simplemente son como si fuesen dos delitos pues no hay inocente los dos cometieron delito ¿ya? entonces no habría lugar a esa a esa sanción la embriaguez habitual de uno de los cónyuges el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes salvo prescripción médica esas dos estas dos tienen sus propios problemas por ejemplo ¿qué es habitual? ¿sí? ¿qué es habitual? porque aquí no está definido que es habitual entonces eso genera un problema gigante a la hora de encontrar que es algo habitual si usted busca la palabra habitual en el diccionario dice que existe o se da normalmente o con frecuencia el diccionario de la lengua española nos dice que se tiene por hábito un comportamiento habitual y la palabra hábito dice modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas entonces aquí el problema con esta causal es cuántas veces constituyen un hábito y qué tan seguido sagradamente pedro el 31 de diciembre se emborracha sagradamente sí entonces cómo lo manejamos cuando la conducta se repite lo suficiente para interrumpir o para dañar la convivencia ya ese 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 es el punto pero ahí queda en el aire pues el tema porque el código no especifica cuántas veces son un hábito ni cada cuánta continuidad es un hábito sí o sea esto es más de elabórelo en la demanda demuestra el perjuicio y dígame usted constrúyame el escenario y yo entro a analizar si esto sí constituye o no constituye y luego está acá toda conducta de los cónyuges tendiente a corromper o a pervertir al otro o a un descendiente o a personas que estén a su cuidado o convivan bajo el mismo techo esa conducta corrupta tiene que ver con por ejemplo está involucrando a los niños en delitos en mendicidad está involucrando a las personas en el consumo o uso de sustancias alucinógenas y demás ese a ese tipo de vainas es que nos referimos entonces ahí construimos más o menos las las causales pero lo que muchas veces se olvida es que las causales tienen una caducidad es decir usted no puede demandar por las causales específicamente por estas causales subjetivas en cualquier momento y cuando le dé la gana tenemos que tener en cuenta un artículo que muchas veces las personas pasan por encima que es el artículo 156 del código civil ese artículo 156 nos habla de la oportunidad y la legitimación para presentar la demanda entonces primero llega y nos dice el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no ha dado lugar a los hechos que lo motivan es apenas lógico nadie puede alegar a su favor su propio ignominio su propio error su propio dolo entonces yo no puedo ir a montar los cachos y decir que sepáreme por relación sexual extramatrimonial que cometí yo nadie puede alegar a su favor su propio error su propio dolo ese es el primero entonces yo no puedo pedir el divorcio por una causal que yo genere uno esa es la primera regla que nos pone y ahora nos da que esta demanda tiene que presentarse dentro del término de un año desde cuando cuando se tuvo conocimiento respecto de las causales primera y séptima primera relación sexual extramatrimonial y séptima la conducta corrupta un año desde que la persona se enteró de esto tiene un año para demandar conocimiento respecto de las causales primera y séptima o un año desde cuando sucedieron para las causales dos, tres, cuatro y cinco o un año desde que sucedieron las causales dos en cumplimiento de deberes tres violencia cuatro o cinco entonces usted tiene una caducidad para esto sin embargo la corte constitucional acá en esta sentencia C985 del 2010 en esa sentencia establecen que el término de que se habla ahí no implica que si usted deja vencer el año desde que tuvo conocimiento para el tema de relación sexual y conducta corrupta o desde el momento en el que ocurrió para las otras causales si usted deja vencer ese año ya no se puede divorciar no la corte establece que ese año es para demandar el divorcio y solicitar la sanción que si usted por fuera de ese tiempo demanda se permitirá el divorcio pero no se concederá la sanción entonces lo que nos está diciendo ahí la corte es que usted en estas causales puede demandar en cualquier momento porque la causal incluso pone de ejemplo un caso en el que la pareja llega a Pedro y le monta los cachos la pareja van a terapia la muchacha intenta hacer todo el proceso lo intenta perdonar van donde el psicólogo terapia es pareja ta 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 y después de año y medio de estar en una y en la otra y en la otra la persona se da cuenta de que simplemente no es capaz de perdonar el tema no es capaz de salir de ese hoyo no puede continuar con esa relación ah pero como ya dejó en ser el año ya de malas ahí se quedó amarrada no entonces lo que nos establece el código es que usted tiene unos términos efectivamente que van a ser de un año desde que supo desde que tuvo conocimiento para la relación sexual extramatrimonial y para la conducta corrupta si estas son un año desde que tuvo el conocimiento desde que usted supo listo para las otras es un año desde que ocurrieron un año desde que eso ocurrió pero si con posterioridad a esos términos la persona demanda si podrá darse el divorcio pero no 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 podrá darse la sanción entonces es súper importante tener en cuenta estos términos de caducidad artículo 156 del código civil son muy claves listo dudas profe si respecto al término de caducidad para por ejemplo la que habíamos problemática de la enbregueza habitual y el consumo de sustancias cómo funcionaría el tema de que sucedan los hechos porque es que entonces yo como de argumentar que hay enbregueza habitual y demás y tengo un término de un año o sea el hecho de que el suceso siga ocurriendo con el tiempo me amplía ese término o cómo funcionaría sí claro porque la primera conducta no genera conducta habitual es una conducta entonces yo necesito más de una entonces a medida que van ocurriendo se va se va moviendo el término porque lo mismo pasaría si por ejemplo la persona consume alguna sustancia entra un proceso de desintoxicación y se libra de eso como las personas que van alcohólicos anónimos se libran de esa circunstancia y llevan un año o dos años sin consumir nada estamos eso hace que se interrumpió la conducta entonces desde cuando cuenta el término desde la última vez que ocurrió la conducta desde la última vez que ocurrió la conducta entonces esas conductas repetidas digamos que te dan la gabela de que te van extendiendo el término porque se van repitiendo se van repitiendo o sea todos los días se está generando o cada cierto tiempo con cada cierta específica frecuencia se va dando se va dando la causal entonces te va ampliando el término a medida que va ocurriendo listo profe muchas gracias alguna otra muy bien entonces continuemos esas son las causales sanción o causales subjetivas que tienen una caducidad específica luego tenemos la causal objetiva la causal objetiva esta que está acá perdón esta que está acá abajo esta esa causal objetiva no genera sanción la causal objetiva es básicamente un mutuo disenso tácito que es una forma de determinación de los contratos si el mutuo disenso tácito es que yo le digo hey camila yo te vendo mi casa vale 100 millones se me dice ah si listo hágale y firmamos la escritura pero ni yo le entrego la casa ni usted me entrega la plata que hay ahí un mutuo disenso tácito porque ninguno de los dos cumplió ninguno de los dos cumplió con la obligación entonces lo que demuestra esto es que hay no hay ánimo de que el negocio se se materialice ni por un lado ni por el otro si uno solo cumple ya eso es ya eso es otra vaina aquí hablamos de que hay un incumplimiento mutuo y eso es lo que ocurre con la separación de cuerpos por más de dos años hay un incumplimiento mutuo a esa causal segunda que es los deberes conyugales uno de los deberes es la convivencia entonces si las personas ya se separaron ellos cada quien se fue por su lado se habla de un incumplimiento digamos mutuo entonces aquí lo único que le vamos a decir al juez es vea estas dos personas ya no quieren seguir casados llevan equis tiempo sin vivir como pareja a ninguno de los dos le interesa tanto que llevan tanto tiempo cada quien viviendo por su lado señor juez declara el divorcio ya con esa causal siempre queda el riesgo digamos que la persona pueda contrademandar por una causal subjetiva pero pero volvemos al tema del 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 término si porque si la persona aduce no es no es que Pedro fue el que se fue de la casa espérese pero ya pasaron dos años ya se venció el término que le había dicho yo de un año para demandar entonces ni siquiera ya hay lugar a eso porque incluso ese término se dejó en ser y no hay interés por eso hablamos de que las dos partes ya no tienen interés en seguir entonces esa causal objetiva se puede presentar en cualquier momento y no genera culpabilidad porque aquí no hay cónyuge inocente si los dos dejaron el tema los dos incumplieron como en el contrato ni yo entregué la casa ni usted me entregó la plata si aquí ninguno de los dos ejerció las obligaciones y se dio un término de dos años y durante esos dos años ninguno de los dos ejerció ese derecho entonces ese es el tema con esa causal objetiva ¿ya? otra causal que no genera culpabilidad es la que está aquí en el cuadro como causal remedio la causal remedio dice el código pero yo las leo aquí tal cual como está redactada toda enfermedad o anormalidad grave incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro e imposibilite la comunidad entonces esto tiene digamos varios puntos o varios requisitos para que una enfermedad pueda aducirse como causal de divorcio entonces tiene que ser una enfermedad o una anormalidad es decir una condición que la persona tiene grave e incurable primero grave e incurable y segundo o tercero aquí en este caso porque gravedad es una incurable es otra tercero que imposibilita la convivencia estamos entonces aquí si ya es cuestión de que usted se ponga a pensar qué clase de enfermedad puede generar esto yo le voy a mostrar una que cuando usted lo analiza es como cruel pero cuando uno le echa cabeza uno dice si ya entiendo tiene razón el caso de Gustavo Cerati Gustavo Cerati es vocalista de Sodasterio estaba dando un concierto en Venezuela cuando le dio un accidente cerebrovascular en 2010 y el tipo queda en coma durante cinco años ese es el caso una enfermedad grave el tipo está en coma casi en estado vegetal básicamente incurable porque no hay nada que se pueda hacer al respecto más que mantener el soporte vital e imposibilita la convivencia porque qué convivencia hay o sea esa persona de lo que le digo al principio suena cruel pero entonces ponga de contexto pongamos para el ejemplo que Gustavo Cerati tiene una cónyuge que tiene treinta años aquí poniendo un ejemplo esto no es no es real esa persona entonces está obligada a quedarse con el man hasta que se muera y él se murió en cinco pero puede durar veinte o treinta y entonces su proyecto de vida qué entonces si quiere tener hijos qué si quiere hacer una familia qué si quiere comprar una casa si quiere cómo hace teniendo que estar ahí al pie del del sujeto entonces lo que le digo es como cruel en cierto aspecto pero cuando usted lo pone en perspectiva de la implicación que ciertas condiciones pueden generar en el cónyuge digamos que está bien uno lo puede llegar a entender o sea definitivamente es una es una es una causal que es difícil es una causal que es compleja porque va digamos como en contra de la naturaleza del del acto cierto sobre todo cuando nosotros tenemos en el ideario el el los votos del matrimonio católico en la en la riqueza en la pobreza en la salud y en la enfermedad entonces por ese lado siempre genera como sí como una molestia pero lo que le digo cuando usted lo mira en perspectiva usted dice es razonable lo que lo que lo que se propone yo yo recuerdo por ejemplo unos amigos que el papá también le dio un accidente cerebrovascular y cuando estaban atendiendo se dieron cuenta de que el papá tenía unos unos trombos y unas y unas venas obstruidas obstruidas esa era la palabra obstruidas un señor pues de edad o sea casi 70 años o 70 años no tenía como 60 y pico entonces reúnen a la familia la cónyuge del señor y los tres hijos y les dicen vea si no hacemos nada al señor le va a dar mi parte y va a morir si y en no mucho tiempo si no estamos diciendo que puede ser dentro de 10 años o sea máximo máximo un año pues no no me y eso es mucho o sea de pronto menos de 6 meses que podemos hacer un procedimiento para destaponar esa esa arteria pero por las condiciones especiales que tiene esta este señor si nosotros hacemos el procedimiento más o menos con un 80% de seguridad que a algún trombo se le va a la cabeza si eso ocurre y le estoy hablando que es más o menos un 80 85% el señor queda en estado vegetal es decir el cuerpo perfecto la mente habría que llevarlo al baño a comer todo y así puede durar hasta que el cuerpo aguante un año dos tres cuatro cinco diez veinte años sin problemas ¿qué hacemos? entonces ahí la pregunta es por ejemplo el cónyuge digamos que al señor le hacen eso le hacen la cosa y efectivamente queda así esa persona entonces está amarrada a no poderse casar a no poder tener una relación de pareja por esa condición porque su cónyuge ya no es su cónyuge ya es un un muñeco ¿sí? entonces lo que le digo es una causal que genera resistencia psicológica porque va digamos como en contra de una de una de una idea que nosotros tenemos del del matrimonio pero cuando la analizamos de esa manera uno sí dice como sí claro sí sí o sea uno uno ahí sí lo sí lo sí lo comprende ¿estamos? entonces la la clave de esta de esta de esta causal esto todo tiene que ser con concepto médico esto no es lo que yo creo o sea aquí los hechos son historia clínica y concepto médico es una enfermedad o una condición grave ¿sí? usted no me puede decir no es que tiene diabetes no no porque la diabetes es muy grave ¿sí? y es incurable pero espérese imposibilita no ¿sí? y hay diabetes que ni siquiera son graves ¿sí? que con el tratamiento adecuado es es simplemente una condición que usted tiene ya ¿sí? pero que no reviste mayor gravedad además de pues de la enfermedad como tal ¿cierto? de que si no se cuida hay unas consecuencias muy bárbaras pero esa no me funciona ¿estamos? aquí estamos hablando de enfermedades o de condiciones muy específicas ¿sí? sida puede ser cáncer yo creo que no o depende depende porque hay 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 muchos muchos temas ¿sí? porque grave incurable obvio pero la imposibilitante no sabemos ¿sí? no 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 nos queda ahí como muy claro ese tema pero digamos que se puede revisar enfermedades mentales depende de la enfermedad ¿sí? depende de la enfermedad mental porque digamos la depresión tal vez no sea curable en el sentido de que a usted le dan una pastilla y ella nunca le da depresión pero digamos si es tratable en el sentido de que los los episodios y con la droga adecuada se pueden reducir y pueden hacer que la persona tenga una vida básicamente normal o casi normal ¿verdad? con tratamiento adecuado entonces lo que le digo aquí esto depende mucho de concepto médico y que sea el médico quien establezca estas tres condiciones Laura profe cuando se invoca esa causa ¿cómo se hace para la historia clínica la puede aportar la parte demandante o pues se tiene en cuenta que es un documento privado si la persona lo tiene porque por ejemplo el cónyuge generalmente tiene acceso a esa información pues por ser el cónyuge la puede aportar si no lo tiene uno puede solicitar que el juez oficie para la obtención de la misma porque esta clase de documentos que están protegidos por avias data ese avias data se puede levantar por orden judicial porque el juez ordena que en razón del proceso es necesario levantar esa protección para el proceso incluso el juez puede solicitar la evaluación si no se tiene ¿sí? la evaluación que se ordene que la persona sea evaluada por un por un experto en el en el área específica ¿estamos? para que determine esas tres condiciones si si la enfermedad si reviste una gravedad significativa si es incurable y si es imposibilitante de la de una convivencia normal por lo que les digo aquí hay muchas cosas que hay que analizar o sea no es tan simple el tema porque cuando pensamos en enfermedades catastróficas y como el cáncer el SIDA de esas de esas grandes así digamos que es más fácil pero hay muchas condiciones que que se pueden generar al respecto de esto en las cuales si lo ponen realmente a uno a pensar si que uno se queda como si o sea que son difíciles entonces por ejemplo le pongo una circunstancia ahí este es un caso que yo conocí pero las condiciones son diferentes en el caso que yo conozco era que un niño estaba jugando en un parquecito parquecito de esos de de los barrios que son metálicos pero el parquecito estaba muy cerca de una subestación de electricidad un día esas estaciones de electricidad como que tienen un campo magnético tienen una circunstancia que que los hace susceptibles a a que les caigan rayos un día cae un rayo pero el rayo se redirige hacia el parquecito infantil y le alcanza al pelado que tenía como 12 o 14 años por ahí y le dan el pene pierde el miembro si no se muere de milagro pierde el miembro pongamos eso en un matrimonio si para mi puede cumplir con estas condiciones porque ese esa esa lesión si puede imposibilitar la 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 relación de pareja y más si es una pareja joven que está en busca de por ejemplo crear una familia tener hijos pero ponga eso más adelante en la vida póngalo con personas de 70 y tantos a mí me parece que ahí sí ya no tanto porque es obvio que en esas edades ya digamos la relación sexual es una cosa que va en en disminución porque ahí entran a jugar un montón de de factores y ya la procreación no no es una un tema además que digamos que pierde el miembro pero hoy en día sabemos que hay juguetes sexuales y demás cosas que que podrían digamos suplir alguna necesidad al al respecto de eso pero mire como una lesión de esa naturaleza que no está poniendo en riesgo la vida ¿sí? donde la persona digamos que todavía es un ser humano y podemos hablar interactuar con la persona y demás dependiendo del escenario yo la puedo considerar que sí o que no dependiendo del escenario de cómo me lo me lo me lo ponga ¿estamos? mire lo que o sea es una cuestión que hay que mírala y que obviamente pues tiene que tener ese componente médico detrás o sea no no basta con la apreciación o el concepto eh personal tienen que estar acompañado de una de una de un concepto profesional en todos los sentidos ¿sí? porque usted necesita saber la gravedad la incurabilidad y los efectos para decir que el que la condición es imposibilitante de la convivencia ¿ya? en algún momento el COVID pudo haber estado acá porque ¿se acuerdan cuando al principio en las primeras etapas del COVID cuando cuando la persona le daba y se tenía que aislar y a mejor dicho como un preso le tenían que meter la comida así y alejados en la casa para que no le fuera a dar a los otros si fuese una enfermedad que hace esa condición indeterminada ahí usted la tiene todas porque grave pues mataba a la gente incurable no había ninguna cura y hasta el día de hoy tampoco la hay ¿sí? hay vacuna pero no cura imposibilitante pues claro si tiene que vivir como un preso entonces ahí está ya después cuando cuando vemos que esto es como una gripa muy fuerte y que después de cierto tiempo ya ni contagia ni ni se muere el paciente ¿sí? a partir del quinto día ya no es ni siquiera contagioso sale ya entonces se desestima pero en un momento fue o sea cumplía de una con todas las causales con todos los presupuestos dígame como tal pues de las causales subjetivas pueden pasar por ejemplo hace 20 años poniendo el ejemplo de la hembría que es habitual hace 20 años pues era un alcohólico todos los días la persona y durante digamos que después de ese lapso durante los 20 años fue totalmente normal dejó pues de tomar alcohol no obstante pasado ese tiempo el cónyuge podía solicitar el pues el divorcio por esa causal que se dio hace 20 años sí sí y no la forma depende de cómo se estructure porque yo conozco casos reales en los cuales por ejemplo la persona es adicta y el cónyuge dice listo venga vamos a hacer una cosa yo me voy a quedar aquí y venga y vamos a alcohólicos anónimos o vamos a a una fundación especializada la desintoxicación de esta sustancia y están con esa persona haciendo todo el proceso de desintoxicación que puede tomar años sí y cuando ya la persona está bien cuando ya la persona ya no es un adicto que lo que le digo ese proceso puede tomar años la persona dice bueno aquí estuve se hizo el acompañamiento estuve en las malas y hasta el momento en el que dejé bien suficiente ya no más me voy y eso lo he visto en la vida real la persona dice yo te acompaño hacemos el proceso estoy con vos buenas y malas lo que vos querás terminó el proceso y han pasado años entonces si es viable ya no sería viable pedir sanción por lo que decimos de que ya se venció ese término pero es perfectamente viable el tema es más se dice que esto si ya es pues estoy hablando aquí pendejadas porque yo no soy experto en este tema pero se dice que la persona no deja de ser adicto que simplemente está como en pausa su su adicción si vos ves la adicción como una enfermedad mental entonces ni siquiera las de arriba es esa es una causal remedio ya tiene una condición grave gravísima incurable porque lo que te digo algunos que dicen que eso no se quita o sea lo que hace es que simplemente la persona a través de ser consciente del problema ser consciente del daño se restringe y a través pues de otros tratamientos psicológicos e incluso médicos no no consume la sustancia y es totalmente imposibilitante entonces incluso yo creo que se podría hasta meter por ahí pero la respuesta es sí sí si es viable que eso ocurra si es viable que eso ocurra hay que explicarlo bien porque no es simplemente que veas que ese man el primer año de casados bebía todos los días y y ya después de 20 años que jamás se volvió a tomar una copa y que ya es una problema ejemplar entonces usted venga a decir que no 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 o sea eso tiene que tener unas condiciones más más allá porque aquí también hablamos de de un tema importante ahí y es que algunas de estas de estas condiciones o de estas causales pueden ser consentidas entonces usted no me puede después decir que no que mentiras por ejemplo son una pareja swinger los dos ya están de acuerdo tienen ese estilo de vida y ya después una pareja de actores porno usted se los dos se casan sabiendo que los dos son actores porno no no momentico 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 que es que esperes y a ver a él calma sí porque es que ese es el trabajo sí y la persona se casó sabiendo que ese era el trabajo ya no 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 pero es que yo pensé que era capaz pero no era capaz ok listo es suficiente entonces vamos a hacer el divorcio pero no pida sanción porque es que ahí usted condonó la 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 actividad estamos entonces lo que te digo esto con este tema nada es negro ni blanco sí esto tiene matices y depende de la argumentación depende de las pruebas depende del caso concreto esto no puede ser tan sencillo como decir una operación matemática no 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 funciona así no funciona así hasta ese punto hasta acá todas estas se llevan en proceso declarativo verbal el mutuo acuerdo no todas estas las causal objetiva causal remedio las causales sanción todas esas se tramitan mediante proceso declarativo verbal el mutuo acuerdo es un proceso de jurisdicción voluntaria para que eso nos quede supremamente claro las otras son causales que se tramitan ante proceso declarativo verbal por eso nosotros hablamos acá en el cuadrito de divorcio contencioso si es divorcio de mutuo acuerdo entonces nos vamos para el proceso de jurisdicción voluntaria ese es un proceso que como les dije que realmente no es ni siquiera un proceso porque estamos hablando de una de una situación que no es adversarial donde no estamos con dos posiciones encontradas no estamos hablando en ese caso de que las dos personas los dos cónyuges de mutuo acuerdo le piden al juez que termine el matrimonio muy diferente a estos otros donde hay una parte que lo pide la otra que se resiste o la otra parte que también lo pide y contrademanda entonces tenemos dos posiciones encontradas en el mutuo acuerdo no listo entonces para que eso nos quede supremamente claro dudas hasta ahí porque vamos a terminar el tema del divorcio recordando que estas mismas reglas se aplican al divorcio religioso perdón al matrimonio religioso pero por ejemplo en el caso de la religión católica como para la religión no existe el divorcio usted se divorcia civilmente para la ley civil la persona está divorciada pero para la religión no siguen casados listo salvo que se hagan unidad que eso ya es otro tema muy bien pasemos al siguiente punto de nuestro cuadro en nuestro cuadro venimos hablando de los procesos declarativos verbales y vamos a en este momento en este en este de acá que es el del proceso de divorcio contencioso ya habíamos hablado de la nulidad y la declaración de unión marital de hecho hablemos del proceso de declaración de paternidad también llamado proceso de filiación o también llamado proceso de investigación de paternidad ya este proceso yo creo que lo tenemos que ver a la vez de la mano con el siguiente que es el proceso de impugnación de paternidad o maternidad o impugnación del reconocimiento paterno porque uno es para declarar quién es el padre y el otro es para declarar quién no es el padre cierto entonces miremos en conjunto ese proceso ese proceso declarativo verbal es un proceso que a mi modo de ver debería haber sido excluido del código salvo condiciones muy específicas me explico uno de los grandes problemas que tiene colombia es que la rama judicial es muy lenta que los procesos se demoran mucho tiempo entonces a lo largo de la historia se han intentado miles de circunstancias para intentar que esto funcione por ejemplo los equivalentes jurisdiccionales se les da personas que no son jueces la facultad de resolver casos como como lo daría un juez y ahí encontramos por ejemplo la conciliación el arbitraje etcétera entonces eso saca procesos de la rama judicial al transformar el código general del proceso el procedimiento civil de un proceso escrito como está en el código de procedimiento civil a un proceso que tiene una etapa escrita y otra etapa oral como es el código general del proceso la idea de que eso se haga no es porque es mejor es más bueno nos gusta más no la idea es que ese proceso oral concentrado es más más rápido le da más celeridad a las a las cosas pero yo también creo que una de la forma es sacar procesos de la rama judicial quitarlos yo por ejemplo quitaría el proceso de declaración de paternidad como este proceso el proceso de investigación de paternidad o declaración de paternidad o proceso de filiación conocido de cualquiera de estas formas es un proceso que se basa en la prueba de ADN la prueba de ADN es una prueba que tiene es digamos el ejemplo clásico de una prueba reina una prueba que en la medida en la que usted la tenga esa prueba te da una certeza casi absoluta de si es o no es la paternidad si bueno un segundo y les muestro aquí una prueba que aquí la estoy buscando eso es miren acá así es una prueba de ADN entonces llega acá servicios médicos Junis Turbay que es el instituto de genética entonces dice informe de los estudios de paternidad e identificación con base en el análisis de marcadores STR a partir de ADN de las muestras correspondientes a presunto padre hijo y madre entonces mire acá aquí usted ve los marcadores ¿cierto? entonces dentro de estas dentro de estas pruebas dentro de estas pruebas así como usted la está viendo usted va a encontrar que al final la prueba te va a otorgar casi que un veredicto ¿sí? un veredicto en el cual se establece si efectivamente la persona es o no es el padre ¿sí? espérame, espérame acá acá vale acá entonces dice probabilidad acumulada de paternidad 99,999999999999 ¿sí? entonces ¿qué nos dice acá? la paternidad con relación a tal no se excluye es compatible con base en los sistemas genéticos analizados esa es una imagen pues que yo saqué de internet ¿cierto? esa clase de pruebas esa clase de pruebas como tiene un nivel de certeza tan alto el proceso se basa en decir la prueba existe ¿sí o no? ya ahí no hay lugar a nada más entonces si nosotros tenemos una prueba de esa naturaleza pues esto ¿para qué sigue siendo un proceso? yo del legislador lo haría así cuando usted quiera analizar la paternidad se cita al presunto padre para que se haga la prueba de ADN si la persona se niega es el papá y listo y ya yo lo resolvería así si usted se niega es el papá ah no es hágase la prueba y demuéstreme que no y listo y se resolvió el proceso pero como no funciona así entonces ¿a usted qué le toca? cita a la persona y si no incluso con el juez puede ordenar que a la persona se conduzca a la fuerza y le haga la prueba de ADN Cristian ¿qué más profe? buenos días profe por ejemplo cuando se trata de una de una paternidad de crianza en el cual ya por ejemplo el padre murió y la hija quiere pues como entrar en o la hija de crianza quiere quiere entrar en la sucesión en ese caso el proceso adecuado sería este proceso de filiación y la demanda sería dirigida contra los hermanos o ahí aparece otra figura distinta pero vos me estás diciendo que la persona es hijo biológico pero que no tiene el reconocimiento no es una hija de crianza no en la tradición no puede entrar a día de hoy no fue no tiene ningún derecho salvo que por testamento le dejen nada puede hacer a día de hoy nada no tiene derechos aquí tienen otros derechos pero no en la sucesión si se les ha concedido por medio de tutela derechos como a la seguridad social y demás pero herencia no herencia no puede no tiene nada por ahora por ahora si porque ese ese es el siguiente paso que estamos a punto de dar creo yo grande derecho de familia pero por ahora nada 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 hace como uno o dos años hubo un caso que la gente lo volvió mediático y que dijo ya los hijos tienen derecho no 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 momento 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 el caso no lo la gente no lo supo explicar bien en las en las medios de comunicación hicieron lo que les dio la gana con eso y el caso era muy diferente el caso era que una señora tenía un hijo Pedrito ya y la señora se casa con don José se casan en como en el 89 por ahí como en el 92 93 por ahí el señor reconoce a Pedrito como su hijo lo que la gente llama le da el apellido fue a la notaría y lo reconoció ustedes hijo mío como si fuese su hijo biológico con el reconocimiento se establece el parentesco entonces el man era hijo del señor estamos en el 2013 se muere don José y don José con su esposa habían tenido otras dos hijas estamos cuando se muere el señor las dos hijas tal vez por ambición ven la plata y dicen no y que vamos a repartir con este de puta que ni quiera ser hermano de nosotros de verdad entonces impugnan la paternidad o sea el segundo proceso que estábamos analizando no este sino este impugnan la paternidad y dicen que el papá no es el papá de de Pedrito y cuentan esta historia y la corte falla pero no diciendo que es un hijo de crianza nada falla diciendo una cosa que se llama la posesión notoria del estado civil que cuando usted durante cinco años es tratado como familia como hijo en este caso ante su familia ante la sociedad ante el estado usted es el hijo ¿sí? entonces aquí lo que lo que se dijo es que no se podía impugnar esa paternidad por posesión notoria del estado civil y se negó la prueba de ADN porque aunque se hiciese la prueba y saliera que no es el padre por posesión notoria del estado civil lo seguía haciendo básicamente como una prescripción adquisitiva de dominio pero aquí sería como prescripción adquisitiva de estado civil ¿sí? eso es una norma que existe en el código civil desde que se hizo o sea desde 1887 eso está ahí ¿ya? el hijo de crianza como nosotros lo vemos hoy en día o al menos como yo lo entiendo hoy en día es que el señor trata a la persona como su hijo sin reconocerlo legalmente porque es que en el momento en el que usted lo reconoce básicamente lo vuelve su hijo ¿estamos? es sin reconocerlo ¿sí? el caso del padrastro que sin adoptar y sin darle el apellido trata a la persona como su hijo ¿estamos? ese es el que yo digo hijo de crianza ese hoy en día 7 de marzo de 2024 todavía no tiene derecho de herencia porque sí se han reconocido derechos a la seguridad social el primer caso que yo conocí fue un caso hace ya muchos años de Ecopetrol Ecopetrol tiene unas políticas en las cuales a sus trabajadores les paga la educación a ellos y a sus hijos y un señor demanda para que a sus dos hijastros le reconozcan o a su hijastro no me conociera uno eran dos le reconozcan el pago del colegio y posteriormente de la universidad Ecopetrol se niega y dice no estos no son hijos de semana a ver el registro civil mire que aquí son hijos de otro señor no y por medio de tutela el señor logra que se reconozca que Ecopetrol tiene que pagarle esa fue la primera vez que yo escuché de un derecho que se hizo extensivo un hijo de criantes ya entonces esa persona hoy en día para reclamar herencia jodido salvo que sea el caso que yo te estoy poniendo de que lo reconoció y ahí sí ya ya hay precedente de que de que sí puede pero si no lo reconoció testamento o que los otros heredos de mutuo acuerdo le quieran reconocer es decir hay formas para hacerlo de mutuo acuerdo pero contencioso jodidos listo y por ejemplo digamos que se trata de una posesión notoria cierto en ese caso cuál sería el proceso apropiado para para empezar pues como aquel juez porque es un caso que me llegó al consultorio jurídico en el cual la señora pues había sido criada desde que nació en adelante incluso en el registro civil aparece el apellido del señor que la crió pero no aparecen los padres cierto no aparece ni el nombre del papá ni el nombre de la mamá o sea pero no aparece reconocida por el papá por el papá de crianza aparece el apellido de él pero no aparece que sea padre no 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 eso es como decir de independiente deportivo independiente Medellín ¿has escuchado a esa persona que se llama así? sí sí o sea nada nada tiene que ver con la institución es simplemente lo mismo porque incluso hay una ella tenía una partida de bautismo donde sí aparecía pues como padre el señor que que la crió pero si es antes de 1932 sí si no no es que o sea el problema el problema y es que ella no puede demostrar la paternidad porque es que usted va a ese proceso a ese proceso de declaración de paternidad y lo primero que van a decir es que se la aprueba de ADN y si no es la prueba y si no es la hija biológica chau sí estamos hablando de derecho de familia ¿cierto? y específico de sucesiones nada 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 o sea a día de hoy nada nada que hacer la señora jodida porque es que el código el código civil lo establece de manera muy clara los herederos son los descendientes de grado más próximo los descendientes consanguíneos de grado más próximo y ella no es una descendiente consanguínea y por ejemplo tiene que crear una ley para eso ese es el problema sí por ahí yo estoy mirando que hubo un proyecto no sé si eso todavía estará un proyecto en el 2019 un proyecto de ley y por ejemplo profe digamos en el supuesto de que sea un como es que se dice una posición notoria el proceso entonces sería este proceso de filiación sí o sea pero lo que te digo tiene las de perder tiene las de perder sin embargo o sea la persona es eso o nada entonces lo puede lo puede intentar es intentar que se decrete la afiliación no por ADN sino por posesión notoria del estado civil el problema de la posesión notoria es que no es notoria es decir puede que dentro de la familia y dentro del pueblo sí pero para la sociedad y el estado no porque no la reconoció pero se puede intentar o sea ahí está pues para o sea el artículo está es el 397 del código civil si no estoy mal listo profe muchas gracias me aclaró esa diferencia entre posesión notoria y hijo de crianza porque yo los confundía pues yo yo consideraba que era lo mismo eran equivalentes es que yo creo que en algún momento se pensó así pero como en como en sucesiones estamos hablando de plata y usted sabe que por la plata baila el perro yo creo que la gente dijo venga yo creo que la cosa va por ahí veamos la posesión notoria del estado de hijo la posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal proveyéndole su educación establecimiento modo competiente prestandole ese carácter a los deudos y que en eso si en sucesionario domicilio general le hayan reputado y reconocido reconocido como hijo de tales padres la posesión notoria como prueba para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba dicho estado deberá haber durado cinco años continuos por lo menos para integrar este lapso podrá computarse el tiempo en la interior vigencia prueba la posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos que establece es decir ahí está intente no hay otra opción es esto o nada si es esto recibir nada entonces es intentar porque de pronto pega yo lo veo eso profe muchas gracias yo lo veo muy difícil sinceramente te digo profe hay algún término para el cual uno pueda reconocer al hijo es decir uno un padre que nunca supo que tenía un hijo libre y voluntariamente vaya pues se da cuenta de que si tiene el hijo se presentan se conocen todo eso y libre y voluntariamente pueda ir a la notaría hay varios o sea el primero es que se hace una citación o sea la madre solicita eso se llama diligencia de citación para reconocimiento pues se cita la persona ya para que haga el reconocimiento la madre tiene que solicitar la citación estamos entonces usted tiene ahí le dan un término de 3-2-1 ¿sí o no? básicamente para 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 usted reconocer eso es un acto completamente voluntario si la persona no quiere no hicimos nada adicional a eso mientras que la persona sea menor de edad en cualquier momento el padre puede reconocer al hijo en cualquier momento mientras que la persona sea menor de edad y cuando la persona es mayor de edad se puede dar también en cualquier momento pero tiene que también contar con la aprobación del hijo mientras que sea menor de edad depende única y exclusivamente de la voluntad del padre cuando ya el hijo es mayor de edad tenemos los dos mayores de edad se necesitan los dos los dos consentimientos el hijo el consentimiento del hijo y el consentimiento del padre ¿y ese consentimiento de qué forma se expresa, profe? por escrito en la notaría o registraduría donde se va a hacer ahí se 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 da el consentimiento de los dos el del padre firmando el registro civil y el del hijo dando la la anuencia y se ponen las notas ¿no? y entonces del otro lado de si entendí entonces cuando es menor de edad únicamente con el consentimiento del padre es es lo que llaman dar el apellido la persona va a la notaría firma el reconocimiento y con eso se le cambia el nombre perfecto gracias y de hecho cuando es mayor de edad entonces usted define si se quiere cambiar el nombre o no porque por ejemplo usted ya terminando su carrera o ya viéndola terminado cambiarse el nombre implica cambiar la cédula cambiar el diploma cambiar el pase cambiar el pasaporte cambiar la visa entonces mucha gente dice no, 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 no déjeme quieto déjeme quieto déjeme quieto porque yo ya hice un nombre como Daniel Lópera Díaz no me no lo cambiemos digamos que si somos el papá y todo bien y hágale pero no, no lo cambiemos que ya no me conviene ni siquiera por relaciones públicas ¿sí? o hay gente que dice no, no, no sí, sí de una o sea ya ahí eso depende profe en el caso de que por ejemplo el niño en el registro civil aparezca el nombre de su papá y tenga el apellido pero nunca fue reconocido por este si aparece el nombre del padre ahí y no fue reconocido es porque las personas estaban casados y entonces es hijo es porque aplicó la presunción de paternidad si en el espacio que dice padre dice el nombre es porque aplicó la presunción de paternidad ok bueno de esto por hoy los dejo vamos entonces nos vemos la otra semana dígame bueno, me gustaría preguntar respecto a lo último que dijiste de que pues cuando uno ya es mayor de edad uno como que ya tiene un nombre entonces eso con ya pues mucho trámite el hecho de no hacerlo pues de uno cuando ya es mayor de edad no querer hacer el reconocimiento entonces ahí también es como perder los derechos ciertos herenciales claro usted no quiso papi después no venga a reclamar herencia mi hijo claro o sea es que es que la afiliación implica muchas cosas en la próxima clase lo volvemos a retomar y miramos cuáles son los efectos de esa afiliación que herencia es solo uno alimentos es otro sí pero hay muchos más listo la próxima clase vamos algo ya aparte del tema del curso te podría pedir el favor lo que pasa es que estoy investigando sobre sobre la sucesión en vida y quisiera saber si tienes algún algún documento que me podrás compartir para para estudiar el tema por favor